Aún cuando al día de hoy la cifra de personas solicitantes de asilo a Estados Unidos podría ascender ya a más de 55.000, del 29 de enero al 15 de octubre pasados, 51.407 solicitantes han sido retornados a México y en espera de la resolución de su caso, mientras que 26.000 más aún están en una lista para cruzar y solicitar asilo, informó la directora del Instituto para las Mujeres de la Migración, Gretchen Kuhner. En entrevista con Notimex, explicó que estas cifras se dan en el marco del protocolo Quédate en México, con el que los gobiernos mexicano y estadounidense colaboran en una política de contención migratoria. El objetivo real de fondo de este protocolo es disuadir. Estados Unidos quiere limitar, por supuesto, el acceso al asilo en Estados Unidos y entonces por eso está implementando este protocolo que es ilegal porque la ley de Estados Unidos dice que cualquier persona que está huyendo de la persecución bajo los mismos términos que la Convención de Refugiados de 51 tiene el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos. México, al recibir a estas personas, también está violando el derecho debido al proceso. Por supuesto, está violando los derechos sociales de estas personas, que es viviendo acceso a salud, educación, comida, etc. Y sabemos ahora, después de diez meses, casi un año del programa, que es una farsa. Nada más tres personas han ganado sus casos de asilo de los 55 mil que han retornado. Entonces, esto es una plena evidencia de que el programa no es, o sea, de protección no tiene nada. Y realmente es para disuadir y evitar que las personas que están huyendo de la violencia tengan acceso al asilo en Estados Unidos, y México está coludido al 150%. La activista señaló que las personas que están esperando en las ciudades de la frontera norte su trámite de asilo, viven en situaciones de extrema vulnerabilidad. Este acuerdo de colaboración, no sé ni siquiera cómo llamarlo, el protocolo, México acordó, primero, recibir a las personas por razones humanitarias. México dijo, los vamos a dar una estancia migratoria y pueden solicitar autorización para trabajar. Y en los hechos, eso no ha sido lo que ha ocurrido. México les está dando lo que es como una visa de turista por razones humanitarias. Sin embargo, para poder tener autorización para trabajar, estas 55 mil personas tendrían que ir a solicitar autorización para trabajar a través de un procedimiento ante el Instituto Nacional de Migración. Denunció que tan solo este septiembre y octubre se reportaron más de 418 casos de secuestros de solicitantes de asilo en la frontera norte y 50% de ellos son niños y niñas, siendo el crimen organizado y la Policía Federal, los principales perpetradores. Es una situación gravísima. Ya hemos intentado ir con las autoridades, hemos enviado cartas desde el 1 de diciembre de 2018, llevamos enviando cartas al gobierno mexicano, algunas reuniones con autoridades. La mayoría de los secuestros han ocurrido en el estado de Tamaulipas y principalmente en Nuevo Laredo. Las personas que han sido secuestrados, que han sido liberados después, cuentan todo tipo de modesto porandi. Lo que sí hemos visto es muchas personas secuestradas en la estación de autobuses de Nuevo Laredo o alrededor de. También hay personas que cuentan que saliendo del albergue o cerca del albergue. Finalmente, recomendó al gobierno federal desarrollar un modelo de atención para las víctimas de los abusos para garantizarles regulación migratoria, brindarles protección, promover denuncias y darles seguimiento, así como juzgar a los responsables de los delitos.